¡Suscríbete al canal! Con siete puntos, yo creo que está del otro lado Sí, de acuerdo ¿A quién va a enfrentar? Nada más a Necaxa Nada más a Monterrey Y el Puebla ¿Cuál clásico? No metas un debate que no va ahorita ¿Cuál clásico? No le llamen clásico, por favor No falten al respecto Entonces, ¿tiene el destino en sus manos o no tiene el destino en sus manos? No tiene el destino en sus manos Depende directamente de lo que pueda hacer Veracruz Si Lobos hace tres puntos o menos Pero si matemáticamente Lobos puede sumar Vaya, Lobos tiene la posibilidad De que sumando una cierta cantidad de puntos No importa lo que haga el Veracruz, ¿cierto o falso? Sí, de acuerdo Ahí tiene el destino en sus manos Siete puntos contra esos tres rivales Me parece algo casi imposible Ahora, el Veracruz podría perder también Iríamos viendo cada partido Cuántos puntos va necesitando Pero claro que sigue teniendo el destino en sus manos Aunque la situación esté tan mal Porque está terrible la situación Y sin Rafa Puente se puso peor Pero sigue teniendo el destino en sus manos Lleva nueve puntos en catorce jornadas Que nos puede hacer pensar que va a ser Esos nueve puntos en tres juegos El debate de Tribuna Deportes Con el señor Necedades Cracker Más cierto Con Rados Cracker y su servidor Otro Necedades Miguel Ángel Pásenla bien y visiten nuestras redes sociales Los esperamos en Desafío Deportivo a las tres Saludos a mí Saludos a mí Saludos a mí Saludos a mí